Ahora les va a gustar el juego. Vamos a ver cómo es el juego, pero tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta lo del túnel. Lo que no sé, mirad, ¿por qué le habéis cambiado el color a los logos? A los logos que se lo has cambiado no pasa nada que se lo cambien. Es que hay algunos que están con colores diferentes a propósito. Por ejemplo, cuando el 7 es amarillo a lo mejor es para una edad, cuando el 18 es rojo. Y por ejemplo, algunos que no habéis puesto vosotros, como son los de carga, intensidad, están puestos también con diferentes colorines. Y otros que si cae uno al suelo y yo no sé qué, están en rojo. Es para que llame la atención. Pero hay algunos que son los de color marrón, que da igual que aquí lo habéis puesto. La mayoría son de los de color marrón. Creo que eso no hay ningún problema. Creo que todos son de color marrón. Son todos de color marrón. Y no, 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 ahí queda igual que todos los pongáis negros. Los que son negros es que eran originalmente de color marrón. Y luego ahí abajo, pues está bien, habéis puesto numeritos y todo eso, pero no pasa nada que hubieseis puesto también, a lo mejor, ese que ponéis de otro color, también ponedlo como con cuadraditos. ¿Vale? Objetivos, mejora de desplazamiento, conseguir una de las oportunidades, acumular más puntos que nada, al acabar el juego. Muy bien. Pues los objetivos están bien puestos, por lo demás parece que está bien, pero falta, por ejemplo, el tiempo. ¿Vale? Los tiempos no lo habéis puesto y... Perfecto, pues... Los gráficos... Faltaría uno, pero parece que tal y como está estructurado, a lo mejor podría estar mejor, pero falta a lo mejor alguna flechita, no sé, tengo que ver cómo va el juego. Venga, ¿y quién lo hace? ¿Nos faltaría que nos damos cuenta poner el nombre del juego? El nombre está ahí, yo creo que esté ahí. Yo quiero que esté ahí el nombre del juego, tal y como está. O sea, la idea es que esté ahí, quizás, lo que haría es poner diferentes tonalidades, para que piense por cosas diferentes el nombre del nombre del juego. En el lateral, aunque lo pongáis morado, lo pongáis morado, palo, la mujer es un mejor espacio de... Bueno, a mí me gusta de colores. Mira, pero los colores, vamos. Bueno, no, es una idea. Está muy bien, señor. Lo que quiero decir es que... Pero cuando hay de un color que sea unidad, aunque sea unidad, pero para que sea un poco más... ¿Y hacia abajo de la energía? Bueno, venga. ین. Eh, un momento. Ah, está ahí, está. Venga, ¿quién va a hablar? Bueno, nosotros somos Andrés, Marina y Saray y os vamos a explicar el juego del túnel. Para empezar vamos a hacer cuatro equipos, como pone en el primer gráfico, que sería el gráfico inicial, picas, corazones, tréboles y diamantes. Lo suyo es que si descuadramos todas las filas tienen que tener el mismo número de personas. Nosotros los jugadores vamos a hacer, nos pagamos de túnel. Y el túnel va a ser nuestras piernas, tenemos que colocarnos uno delante del otro con las piernas abiertas y la distancia con nuestro compañero tiene que ser esta. Ahora, el juego es una carrera. Empezaremos en esta línea verde y la meta será fijada en el medio campo. El primer equipo que llegue es el que gana. Tenemos varias veces y el primero que quede ganará tres puntos, el segundo dos y el tercero pues a uno. Y al final que más puntos tengo, que ganar. ¿Y qué? ¿Cómo se va a avanzar? ¿Para avanzar? Está avanzando ahora a las piernas. ¿Cómo que hay ahí vamos? Ya eso. El último tiene que llegar primero pasando por debajo de todos sus compañeros. Y el último no puede empezar hasta que una vez haya llegado, el estar pasando por debajo al 20. Sí, no se le ha visto un punto. Claro. Sí, cuando el compañero va por la mitad, tú decides que es un buen momento para salir, pues le quitamos un punto de equipo. Es que ha decidido mal, ¿no? Está haciendo trampa. Así que, venga, vamos a ponerlo por equipo. Gracias, déjala aquí. Eso estoy viendo. Es que cuando hacemos la del túnel es que se ve sumísimo cuando le haces el túnel debajo de él. Lo que no es es irme delante. Bueno, pues sí, ahora vemos. Ahora vemos. Este es un típico juego, pues siempre se hacía antes con entrenamiento. Balón de edición para acá, balón de edición para acá. Vale, ahora como digo, he indicado, con el compañero de la mano, la mano reta en su mano. ¿Soy por irme delante, Andrés? Sí, delante, delante. ¡Aquí viene la piel! ¡Aquí viene la piel! ¡Aquí viene la piel! ¡Aquí viene la piel! ¡Tres, dos, uno, va! ¿Qué quiere hacer? Que no lo sé. Yo he grabado medio primer plano en alguno. Y si no, así. Y ahora a cambiar, y por lo menos porque se vean algunos. ¡Andrea! Nos han creído. ¡Me canré a través de un poco! Gracias. 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 Andrea, échate un poco para atrás. O al lateral. Es que... Perfecto, perfecto. Pero es que si no, os pillo a vosotros el primer plano. ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos! 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 Semina! ¡No, no, no! ¿Agústame que! ¡Vale! ¡Acabamos! 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 ¡Acabamos!